El objeto de la convocatoria de esta reunión es denunciar la falta de transparencia y de participación democrática del área de festejos y participación ciudadana del Ayuntamiento de Valdepeñas. El Grupo Municipal de Izquierda Unida Ganemos denuncia o venimos a denunciar la situación actual a la que nos enfrentamos con un área de festejos y participación ciudadana en la que no se convocan comisiones informativas. Por no existir actualmente ni presidencia nombrada de las mismas. Todos tenemos que lamentar el suceso o la falta del anterior titular, pero el actual titular del área de festejos y participación ciudadana no ha sido capaz de nombrar, de convocar una comisión, aunque solamente sea para nombrar la presidencia de la misma. Incumple, entendemos, de esta manera la normativa vigente, porque no existe presidencia o la presidencia que existe en esa comisión, según el acuerdo de pleno, pues no es real, no existe, y luego porque no se atienden a las solicitudes realizadas por la oposición, por un lado, e igualmente no se respetan los acuerdos de pleno. Consideramos que es muy sonrojante que un gobierno que presume de transparencia carece, en realidad, de transparencia. Es muy sonrojante que un gobierno que presume de fomentar la participación ciudadana, que solicita a fondos europeos y de otras Administraciones para fomentar la participación ciudadana, impida la participación de los legítimos representantes de la ciudadanía en las cuestiones relacionadas con la participación ciudadana. El artículo 23 de la Constitución española, o sea, que tanto luego dicen defender, consagra como un derecho fundamental la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, ya sea esta directamente o a través de sus representantes. Los representantes legítimos en una democracia de los ciudadanos son los electos, en este caso los concejales. Y uno de los preceptos que especifica y que regula la propia ley de bases, dice que todos los miembros de la corporación tienen derecho a obtener cuantos antecedentes, datos o informaciones estén en poder de los servicios, y que además de los servicios municipales, y que estos resulten precisos para el desarrollo de su función. Bueno, pues tenemos que decir hoy que estos derechos fundamentales están vulnerados por parte del Gobierno Municipal del Partido Socialista, y en concreto por el responsable del área de festejos. El pasado 3 de abril solicitamos conjuntamente con el Grupo Municipal Popular y con el Grupo Municipal de Ucín la convocatoria de una comisión informativa con la inclusión de dos asuntos en su orden del día. Uno era la cuenta de gastos e ingresos realizados con motivo de las actividades desarrolladas durante el Carnaval, Navidad a Reyes, y también las fiestas de la Vendimia y el vino del pasado año. Estas tienen que ver también con un acuerdo de pleno aprobado por unanimidad y un compromiso de dar traslado de estas cuentas de manera desglosada, una vez terminada la fiesta. Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad no solo de fiscalizar las cuentas y fiscalizar la gestión de Gobierno, sino también de mejorarlas en la medida en la que sea posible. Así ya en octubre del año pasado, del 2017, presentamos una batería de propuestas en torno a lo que serían las fiestas de la Vendimia y el vino. En total, 55 propuestas desglosadas entre cuestiones que considerábamos que se deben mantener y afianzar, algunas que hay que modificarlas y otras nuevas, como proyectos nuevos. Y en esa misma medida, esto que hacíamos igual en lo que eran las fiestas de la Vendimia y el vino, exactamente igual se puede hacer en Navidades, en Reyes y en Carnaval. Por ejemplo, en Carnaval, con respecto al delfile de las Ampas o colegios, ¿no?, que tiene y puede mejorar mucho. Consideramos, por ejemplo, que se tiene que subvencionar la participación de las Ampas de igual manera y con la misma cantidad con la que se hace para las comparsas en el desfile y en el concurso regional, en el desfile del martes de Carnaval. Esta cuestión y la forma de mejorar y de ver el resultado de lo que es un desfile de colegios donde participa toda la comunidad educativa, simplemente es ponerse en contacto con su homólogo de Tomelloso y ver cómo allí se ha afianzado y el valor y el espectáculo que tiene el desfile de Carnaval con la participación de colegios y Ampas, ¿no? Además, entendemos que esta es una manera de promocionar entre las generaciones futuras el desfile de Carnaval o lo que sean los carnavales. Y así, pues a lo mejor no tenemos que ver cómo de los contratos realizados por este ayuntamiento en el mes de febrero, 32 contratos se hacen solamente el día 14 de febrero, miércoles de ceniza. Es decir, que la casi totalidad de los participantes en el entierro de las sardinas eran contratados como figurantes por parte del ayuntamiento. 32 ese día más 8 que había de días anteriores. Estamos hablando de 40 personas. Los que vimos el desfile del entierro de la sardina de este año, pues calcularse había más de 40 personas en ese desfile. Es decir, son situaciones, además, que se vienen repitiendo de un año tras otro. Esto no es nuevo, ¿no? Y además ni ponen remedio, ¿no? Yo creo que no saben cómo solucionarlo, pero lo peor no es eso. Lo peor es que ni preguntan, ni buscan soluciones, ni intentan escuchar otras voces. Y recordar, estamos hablando de participación ciudadana. Estamos hablando de un área de participación ciudadana, ¿no? Pero no solamente es eso, o sea, son más cuestiones. Nos gustaría, por ejemplo, si se convocaran periódicamente las comisiones, podríamos preguntar, pues, por ejemplo, por el gasto de más de 34.000 euros a una única empresa de carnaval repartido en cuatro contratos diferentes. Y si esto se ajusta a la normativa vigente. Entonces, contratar por ese valor, en total 34.000 euros, pero hacerlo por cantidades menores, en cuatro contratos, para que sea contratación directa. Son cuestiones que nos gustaría plantear. Por eso, cuando hablamos de participación ciudadana, pues, nosotros también nos gustaría saber a cuánto asciende la campaña personal del Gobierno municipal en sus invitaciones, encuentros con los diferentes colectivos locales. El último, celebrado el 19 de abril de 2018, 700 euros. Un aperitivo en la reunión con el sector empresarial. Ese sector empresarial al que luego le reprochamos que no participe en las reuniones municipales que se convocan en este salón de pleno. Llevamos, yo si no estoy equivocado, creo que son cuatro reuniones con estos colectivos. Estamos hablando de 2.800 euros. 2.800 euros, que a lo mejor, si te dicen sobre un presupuesto de 28 millones, esa cantidad, pues a lo mejor puede parecer insignificante, pero si ponemos en valor esa cantidad, 2.800 euros, pues, por ejemplo, sería 2.800 veces más que la subvención que reciben las AMPAs de Valdepeñas, que no reciben ninguna subvención. 2.800 veces más que la cantidad gastada se dio. Y digo esto y pongo este ejemplo porque también recordar que estamos hablando del concejal de Educación, el mismo concejal. O 700 euros sería la cantidad que aporta el Ayuntamiento de Valdepeñas a la organización de la fiesta de barrio. De hecho, ejemplos. En el año pasado, la contratación de los grupos musicales, una asociación de vecinos en un barrio, se gasta en el concierto 700 euros más IVA. El IVA lo tiene que pagar la asociación de vecinos. Los 700 euros es lo que aporta el Ayuntamiento con el grupo de música que participa en la verbena. Por lo tanto, poner en valor el trabajo de las asociaciones de vecinos también es hacer algo más que el acto de presencia en las fiestas de los barrios. Que está bien, que no lo criticamos, que está bien, que hay que estar en las fiestas de los barrios, es poner en valor con nuestra presencia, con la presencia de la corporación, poner en valor esas fiestas y tenemos que aplaudirlas. Pero habría que hacer algo más, porque tenemos que recordar que, por ejemplo, esos 700 euros puede ser la misma financiación que tenga un torneo deportivo eminentemente privado de una entidad concreta que es una fiesta de barrio abiertas a toda la población. Es decir, una entidad deportiva que se organice su propio torneo para los miembros de su organización y poco más, recibe la misma cantidad que una asociación de vecinos para organizar una fiesta de barrios abierta a toda la población. Señalando que, además, en este área, igual en las relaciones con las asociaciones de vecinos, en participación ciudadana, no hay financiación pública, no hay una convocatoria de subvenciones para lo que es el movimiento vecinal. No existe. Hay que recordar el plan de ajustes. Ese plan de ajustes, que en su momento, y, por ejemplo, de tantas cosas que nos faltan desde la crisis para acá, y que decimos que nos quitó Cospedal, nos quitó Cospedal y nos quitaron otros. Quitó el Gobierno socialista, con Jesús Martín a la cabeza, y nos lo quitaron en Valdepeña, que antes existían ese tipo de cosas. Y ahora mismo, pues no existe. Y no hemos sido capaces de recuperarla. Por mucho superávit que se nos cuente, no somos capaces de recuperar ese tipo de servicios o esas cuestiones que teníamos antes. Por lo tanto, esa es la participación ciudadana de un Gobierno que dice apoyar a las asociaciones de vecinos. Y si entramos a valorar el cuerpo legislativo municipal, es decir, dónde están los derechos, las obligaciones también, pero dónde están los derechos del movimiento vecinal, dónde están, a qué compromisos, o cómo fomentamos ese movimiento vecinal. No hay, no existe cuerpo legislativo, no existen normas, no hay reglamento de participación ciudadana, se lo cargó este ayuntamiento, ni no hay convocatoria de subvenciones, no existe ningún marco legislativo. Es decir, en materia de participación ciudadana es nulo, nulo, no hay nada. Y bueno, y ya para terminar también, quisiera hacer unos comentarios sobre el tema de los honores y distinciones para este 2018. Yo ya lo dije el año pasado en el Salón del Pleno. E incluso el alcalde me daba la razón, ¿no? Seguimos entendiendo que no, no todos los años se tienen que otorgar todos los honores y distinciones. Que no todos los años tenemos que llenar el escenario de personas o entidades. Alguna vez da la sensación que lo llenamos a calzador. O el año pasado yo ponía el ejemplo de que terminaremos tirando las medallas, honores y distinciones en mitad de la plaza y que las coja quien sea. Lo dije así textualmente en el Salón del Pleno. Yo creo que al final se termina desprestigiando lo que son las medallas y distinciones de esta ciudad. Y creo que es un motivo, que es una cuestión que entre todos debemos valorar. Y llamo un poco a que se medite esta situación. En todo caso, volver a insistir en el concepto de participación democrática que tiene también el titular del área de educación y turismo, que coincide con el área de participación ciudadana y festejo del ayuntamiento, la misma persona de la que antes estábamos aludiendo en su labor como concejal, como titular de esta área, y que ese concepto de participación democrática es ninguno. Tenemos que denunciar que en la comisión informativa de mañana, miércoles, donde se van a aprobar los honores y distinciones de 2018, hay una propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida de Banemos que cuenta con el dictamen favorable de la comisión informativa y que, pese a que en el informe del concejal instructor se dice textualmente que de todos los puestos este instructor considera que se cumplen todos los requisitos solicitados en el reglamento de honores y distinciones de este ayuntamiento para la concesión de los nombramientos y distinciones propuestas por el Grupo Municipal Socialista y UGANEMOS, todos ellos tienen una extraordinaria releverancia e indiscutible consideración y mérito en su actividad desarrollada y todos han trabajado en beneficio y por la ciudad dentro de sus ámbitos de actuación. Bueno, pues, pese a que se equiparan las dos propuestas y que cumplan los requisitos, la propuesta que se someta a votación es la del Grupo Municipal. Socialista y no se permite, bueno, al menos hasta esta mañana que la propuesta de Izquierda Unida también se someta a votación. Hemos solicitado requerimientos del secretario, hemos informado, hemos registrado otra vez nuestra propuesta para que entre a debate en comisión informativa y esperemos cómo se va a desarrollar, pero entendiéndose y reitero que habiéndose de estar mirado en la anterior comisión de forma favorable del 20, como por el propio dictamen del concejal, pues, la propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida debe someterse a votación. E igualmente, con la aprobación de denominación del auditorio Francisco Nieva, situado en la calle de Veracruz, que en la última comisión informativa se retiró, solamente se retiró el punto, solamente se ponía, el acuerdo era aprobación de cambio, pero no había ninguna propuesta y sí una propuesta concreta por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida que en esta comisión en la que vuelvo otra vez el punto sigue sin aparecer. En definitiva, denunciamos la falta de transparencia y de participación democrática en el área de festejos y participación ciudadana del Ayuntamiento y reiteramos y haremos valer donde haga falta los derechos ciudadanos de acuerdo a las normativas vigentes, reclamando, eso sí, la convocatoria inmediata de la comisión informativa de coordinación general, participación ciudadana, festejos, etcétera. Si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión que os pueda aclarar, que no haya quedado clara, estoy a vuestra entera disposición. De lo que hayas expresado sobre los mejores inscripciones, se diría que entienden que sobran nominados. Sí, nosotros entendemos que sobran nominados, entendemos que no, igual todos los años no hay, no se encuentran méritos suficientes o entendemos que no hay méritos suficientes para que todos los años se tengan que dar todas las honores y distinciones. ¿Es eso que algunos que están nominados no son de vuestro a ver? No, no, yo ya lo dije el año pasado, que parecía que se había buscado por completar todos los apartados, lo dije el año pasado y lo sigo diciendo este, parece ser que da la sensación por parte del Gobierno socialista y por parte en concreto del titular del área de cultura, que es quien hace esas cosas, que contempla una propuesta total sobre todos los honores y distinciones, no vaya a ser que los grupos de la oposición me metan alguna en aquella honor y distinción, en aquella medalla donde yo la he dejado vacante. Entonces, presentan un paquete completo. y eso es lo que nosotros venimos diciendo, o sea, la organización federal como su organización regional hace años que apuestan por la confluencia. El ADN de Izquierda Unida cuando se crea en el 86 es una confluencia de partidos y entidades. Entonces, es normal que Izquierda Unida Izquierda Unida apueste por la confluencia. Yo no sé si yo como grupo municipal o como portavoz No, yo como organización no sé si se ha o sea, quiero decir, yo no he hablado con ellos.